Ubongo Junior, un juego de encajes ingenioso y trepidante, ahora cargado de animales para los más pequeños de la casa. Todos los jugadores intentarán colocar los animales en su plantilla tan deprisa como puedan. El jugador más rápido gritará Ubongo y así podrá quedarse con alguna gema, pero el resto seguirá jugando. Mientras quede tiempo en el reloj de arena, cada uno intentará completar la figura de su plantilla con los animales que le correspondan. Al final de la partida, el jugador con más gema será el ganador, con dos niveles de dificultad para que siempre resulte entretenido. Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de... Ubongo Junior. Para que me acompañe a Francis. Hola. Y Diego, un servidor, vamos a hacer esta vídeo reseña para los más pequeños de la casa. Y a Francis la tenemos aquí en un medio digital, como estáis viendo. Y bueno, vamos a hablar de este Ubongo Junior, que es un juego de 1 a 4 jugadores, con partida de relación aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 5 años. Para los más pequeños de la casa. Y da un castellano por David, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es... No sé pronunciarlo porque tiene muchas consonantes seguidas. Tiene la G, la R y la Z seguidas. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Está bien dicho? Sí. Sí. Ilustrado por Anete, Nora, Kara y Anoka. ¿Vale? Esos son los ilustadores. Bueno, pues tenemos un juego como el Ubongo normal, pero en Junior, mucho más sencillo para que los peques de la casa puedan jugar. Y básicamente lo que vamos a hacer es, durante 7 rondas, tenemos que intentar colocar las fichitas de animales en las plantillas que tenemos cada jugador. Y el primero que lo consiga, dirá Ubongo, se llevará gemas. Y al final de esas 7 rondas, el que tenga más gemas va a ser el ganador de este Ubongo Junior. ¿Verdad? Ajá. Correcto. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego. Tenemos un montón de plantillas por las dos caras. Por aquí, por esta cara es la sencilla, que solo se juega con dos losetas. Y esta que es la cara difícil, que son tres losetas. Cada jugador va a coger las nueve fichas de animal. De hecho, el juego lo decíamos en el unboxing, que venía con cuatro bolsitas para que guardemos cada set de losetas de jugador en una bolsita distinta. También tenemos un saquito lleno de gemas, que vienen por colores pero realmente nos da igual. Es simplemente estético, para que nosotros, cada vez que ganamos las gemas, vamos cogiendo las gemas de este saquito. Y como hemos dicho, también un reloj de arena. Entonces, en función del número de jugadores, bueno, cada jugador cogerá siete tarjetitas de estas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y en función del número de jugadores, se van a poner en el centro de la mesa. Si somos, por ejemplo, dos jugadores, colocaremos catorce láminas de esta. Entonces, digamos que, por la posición, si vamos a jugar con la difícil, lo pondremos por la cara de arriba, con la versión fácil. Y si vamos a jugar con la versión fácil, pues lo pondremos al contrario. Entonces, imaginemos que estamos jugando a la versión difícil, lo colocamos ahí, y el juego inicial coge el reloj. Y entonces, cada jugador coge su lámina, le da la vuelta, y en ese momento, toda la vez, cogemos las losetas cada uno, la que le corresponda. Por ejemplo, si a este jugador le toca esta, pues cogería esas losetas, y yo cogería esta. Y, bueno, en este caso, yo tendría que coger una jirafa, un torillo, y una letrú. Todas las demás losetas para esta ronda no las necesito. Entonces, a la voz de ella, una, dos y tres, le damos la vuelta al reloj, y tenemos que intentar colocar estas fichitas en nuestra plantilla, ¿no? Sí. Y, bueno, estoy intentando hacerlo, y a ver si soy capaz. Creo que esta va por aquí, creo que esta va aquí, y esta... No. No soy capaz. A ver, Diego, que es para cinco años el juego, ¿eh? Ahora sí, aquí. Vale, en el momento en el que el primero lo tenga, dice, ¡Ubongo! Y en ese momento, en función del número de jugadores, somos cuatro jugadores, pues robaría cuatro gemas. Si somos tres jugadores, robaría tres. Si somos dos, robaría dos. Como somos dos jugadores, robaría dos. El otro jugador también está jugando en el momento en el que lo haga, si lo consigue antes de que se acabe el reloj, dice, ¡Ubongo! Pues se llevaría una gema. Y ya está, entonces... Es siempre una menos. ¿Cómo? Es siempre una menos. Eso, es siempre una menos. Y ya está, quitaríamos esto, y pasaríamos el tiempo al siguiente jugador, y haríamos lo mismo. Cada jugador cogería su lámina correspondiente con sus losetas que le correspondan, y otra vez, hasta que juguemos siete rondas. Y al final de esas siete rondas, el jugador que tenga más gemas sería el ganador de Steve Bongo. Steve Bongo Jr. además tiene un modo solitario, que bueno, pues que se cogen siete losetas, y lo único que vamos a hacer es igual. Con el tiempo, le vamos a dar tiempo, y vamos a hacer los puzzles. Si lo conseguimos, cogemos una gema. Si conseguimos las siete, pues hemos conseguido las siete gemas. En el modo normal, como he explicado antes, si el tiempo acaba y ningún jugador consigue hacer ningún puzzle, se le da una segunda vuelta al reloj para que por lo menos alguien consiga hacerle el puzzle. Si esa segunda vuelta del reloj nadie lo consigue, pues nada. En esa ronda nadie ha conseguido ninguna gema. Y luego también, el juego tenía una variante para jugarlo con el Ubongo normal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el Ubongo y no lo hemos probado. No podemos tampoco dar la opinión sobre ello. Así que nada, todo esto es Ubongo Jr. ¿Qué te parece? A ver, pues a ver, la verdad es que es un juego sencillito, porque como hemos dicho, pues a partir de cinco años, ¿vale? Pero creo que tiene cosas muy positivas. ¿Por qué? Pues porque para empezar, los niños van a desarrollar, pues, la visión espacial, ¿vale? Porque tienen que ir situando las cosas y demás, pero teniendo en cuenta, pues, la plantilla que tienen. Luego también el hecho de que, de que tenga siete rondas, pues es muy posible que en una gane uno, en otra gane otro, son rotas cortas, ¿vale? Pero que van a dar o bien una victoria, o bien una derrota, que es muy posible, como digo, que en esas siete pues unos ganen y otros pierdan. No creo que las siete vayan a ser la victoria para la misma persona, pero que creo que van a ayudar muy bien a la frustración y todo eso, porque es como, bueno, he perdido. Y además, Ubongo, que con encima del reloj de arena, le da un toque de actividad. De estrés, ¿no? ¿Eh? Estrés, estrés. Estrés. Sí, estrés, pero que como que te activa. Es simplemente ver que se le da la vuelta al reloj de arena. Tú sabes que este tipo de juego del reloj de arena es que me gusta mucho. Porque es como que ver el primer granito de arena caer y es como, ostras, que estoy perdiendo tiempo, ¿no? Y es como que el cuerpo te cambia así totalmente. Y, bueno, pues eso, juego facilito porque para niños pequeños, evidentemente, por lo cual no podemos pedir algo muy complejo, pero un juego, bajo mi punto de vista, muy chulo y, como digo, que te activa, que te da ese punto de estrés, que, bueno, viene muy bien, que son partidas muy rápidas y rodandas muy rápidas. Y que también, pues, pueden, creo que es un juego muy bueno. A ver, creo que si juegan niños con distinta edad, pues es verdad que va a haber uno que gane, ¿no? O sea... Sí, es lo que decimos muchas veces, que esto es un juego para jugarlo más o menos de la misma edad. O sea, si cogemos a Marta y a Carmen, probablemente Carmen, pues gane siempre a Marta y entonces le crea esa frustración, ¿no? Pero si juegan dos niñas de la edad de Marta o niñas de la edad de Carmen, es como que la cosa está más igualada y a lo mejor en una gana tú y a lo mejor en otra gana yo. O también se puede hacer, que no lo he leído en las instrucciones, si tenéis niños de diferente edad, pues a lo mejor el mayor que juegue con el de tres losetas y el menor que juegue con el de dos losetas. También podría ser ese hándicap, ¿no? Para igualar un poco la... Sí, pero que es verdad que sí, que si jugamos con niños que más o menos tienen alguna edad aproximada o, bueno, que tengan unas características más o menos similares, pues es verdad que al tener tantas rondas creo que ninguno va a tener las siete victorias o algo así, que más o menos va a ser como que va a perder una y va a querer ganar la siguiente. Como que eso contribuye al tener varias rondas, contribuye al reloj de arena, o sea, si se suma al hecho de tener un reloj de arena, como que te da todavía más ese estrés, en plan, 1, que vamos 4-1. Como el pifo, en plan, no sé, que tienes que remontar ese marcado, ¿vale? Porque no es una partida, o sea, una ronda y se acabó. Y ya está, el próximo juego parece que es como más léjano. Es como, uy, que todavía tengo posibilidad de matar, ¿no? Sí. Y luego lo que también quiero decir, pues que me parece muy, un juego muy acertado, aparte de que es muy llamativo el tema de los colores, lo de las gemas que me ha dicho, pues sí, no tienen, no es que tengan un criterio para coger las gemas, pero sí que es tan bueno que sean de colores por el tema de que estamos hablando de niños, ¿no? Cuanto más llamativo sea, pues mejor, porque a lo mejor el niño sí quiere coger, yo qué sé, la rosa, y la niña sí quiere coger la roja, o como sea, ¿no? Entonces, pues van a ir siempre a coger sus colores, que también, que al final, pues va a ser algo llamativo para ellos. Pero lo que iba a decir que al final me enrollo y digo otras cosas, creo que es un juego muy chulo para jugar con los abuelitos. Porque es verdad que cuando cumplimos cierta edad a las personas, ¿no? Pues empezamos a tener esa motricidad fina, menos desarrollada, vamos perdiendo esa capacidad de colocar trichas, o aparecen enfermedades tipo Parkinson y todo eso que son horribles, ¿no? Y todo esto, pues eso, puede equiparar un poco, quizás, pues a la poca destreza que puede tener un niño de 5 años a la hora de colocar una ficha, además, cuando está estresado por el tema del reloj, ¿no? Y igual que con el tema de la visión espacial, pues es verdad que el niño va a empezar seguramente, pues a probar y probar y darle vuelta a la ficha, bueno, sobre todo en las primeras partidas, que a lo mejor con una persona que ya tiene cierta edad, le pasa un poco lo mismo. No pasa a veces, como le acaba de pasar a un ejemplo a nosotros, pues una persona que tenga más edad, pues todavía más. Y es un juego, pues eso, muy chulo, que creo que puede contribuir a que los niños quieran jugar con los abuelos, no ya simplemente por el hecho de jugar, que también debería, porque son tu abuelo, ¿no? Pero, o una persona mayoritar, sino porque es un juego muy adictivo para un niño, bajo mi punto de vista. Con el tema de sedes, con el tema de los animalitos, que también es muy llamativo para los niños, porque es verdad que todos los niños quieren un animal y todo eso. Claro, además que las losetas, pues tenemos la jirafa, tenemos el avestruz, tenemos el toro, tenemos una cebra, un león, un camaleón, un hipopótamo, un mono, una serpiente, o sea que también podemos ir, venga, a ver, ¿qué te ha tocado? ¿Cuáles son los animales que te han tocado? ¿Y cómo hace tal animal, no? O sea, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Es un juego, yo creo que tiene mucho acierto, este juego, en serio. Porque es lo que digo, la temática, pues ya me he elegido cualquier otra temática, pero a lo mejor solo atrae a las niñas, o a lo mejor solo... Pero no, es un juego, pues, sobre animales, que es una temática muy ese, y creo que es un juego, pues, que puede hacer que los niños tengan ganas de jugar con los abuelos, porque en realidad se igualen, cosa, en este juego, cosa que a lo mejor no ocurre con sus padres. Sí, además con esa versión, con ese módulo que podemos jugar, con el hukongo normal, digamos que te va a igualar al niño con el adulto, o en este caso con el abuelo, ¿no? No, incluso, a ver, depende también de qué características estemos hablando, pero es que un abuelo perfectamente puede jugar este juego. Sí, sí, perfectamente, exactamente. No necesita el hukongo de adulto, me refiero. Bueno, pues ya está, pues, dejadnos los comentarios que os parece este hukongo junior. Si os gusta, no sé, por lo que estamos hablando, si pensáis como nosotros, si estéticamente, como decimos que está súper guay, y lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os salgan las notificaciones, darle a me gusta, que nos gusta, que le deis a me gusta, siempre lo decimos. Y seguidnos por las redes sociales, que están todas puestas en la descripción del vídeo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.